El Liverpool de Jurgen Klopp va por todo y no piensa darle vía libre al Manchester City en la Premier League. Tras ganarle al Porto en la Champions League, Klopp alineó prácticamente al mismo once inicial ante el Chelsea el fin de semana pasado con la idea de luchar hasta el final por ambos títulos. Con goles de sus grandes estrellas, los Reds desmontaron al entramado defensivo de Maurizio Sarri y lograron los tres puntos ante el Chelsea. El gol de Mohamed Salah que sentenciaba el encuentro dará la vuelta al mundo por su plasticidad y su belleza, pues el zurdazo del egipcio se coló en el mismísimo ángulo del arco de Kepa a Rizabalaga. Con la victoria de los Reds se consolidan en lo más alto de la tabla, manteniendo el pulso ante los Citizens que también ganaron y se guardan el as en la manga de contar con un partido más por disputar por la Premier League. Son días de vino y rosas en Anfield, pues los hinchas de Liverpool vuelven a vibrar con un equipo ganador, comandado por un técnico al que le va la acción y con unos jugadores que no están dispuestos a regalar ni Premier ni Champions. Les dará para llegar hasta el final y ganar ambos torneos. De momento, se están mostrando como uno de los equipos más sólidos del continente, pero todavía deben dar el sprint final. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!